Imagínate un titán en el firmamento, Júpiter, el coloso de nuestra galaxia. Junto a Saturno, Urano y Neptuno, es conocido como el gigante joviano. Los antiguos, en su sabiduría, lo nombraron en honor al rey de los dioses romanos. Y vaya si acertaron con ese nombre. Con un radio monumental de 69.911 kilómetros, Júpiter ostenta el título de planeta más grande de todos. Para que te hagas una idea, Saturno, el segundo de la lista, tiene un radio de 58.200 kilómetros. Pero aquí viene lo impactante. Júpiter no solo es grande, es enormemente masivo. Su masa duplica la suma de todas las masas planetarias. Te cuesta imaginar algo tan descomunal, piensa en más de 1.300 tierras fusionadas en un solo Júpiter. O para visualizarlo mejor, si fuera una pelota de baloncesto, la Tierra sería apenas una diminuta uva. Ahora, hablemos del tiempo en el reino joviano. A pesar de ser el más grande, Júpiter también es el más veloz en su rotación. Sus días son breves, apenas unas 10 horas, siendo el planeta con los días más cortos del sistema solar. Esto se debe a su naturaleza gaseosa y a la peculiaridad de girar a diferentes velocidades en distintas regiones. Y mientras en la Tierra celebramos un año en 365 días, Júpiter marca su año en 11,8 años terrestres o 4.332,59 días. Un calendario cósmico muy diferente al nuestro. Ubicado a 5,2 unidades astronómicas del Sol, unos 778 millones de kilómetros, Júpiter nos impresiona con su vastedad. Para volar hasta allí, se necesitarían al menos entre 550 y 150 días, como hicieron las naves Voyager. Y aquí viene lo fascinante. Júpiter no tiene una superficie firme. Su atmósfera densa se convierte gradualmente en una capa líquida al acercarse al núcleo. Este gigante gaseoso sigue siendo un enigma. Su núcleo podría ser sólido o líquido, pero su atmósfera, que compone casi todo el planeta, es un 90% hidrógeno y un 10% helio, pareciéndose sorprendentemente al Sol. ¿Y la gran mancha roja? Una tormenta gigantesca que desafía las leyes terrestres. Descubierta en 1878, esta maravilla ha perdido tamaño con el tiempo, pasando de 40.000 kilómetros a 15.000 kilómetros en 2021. Nadie sabe aún por qué. Pero Júpiter no está solo en su danza cósmica. Con 95 lunas, incluyendo las famosas Io, Europa, Ganímedes y Calisto, forma su propio sistema en miniatura. Ganímedes es más grande que Mercurio, y Europa podría albergar un vasto océano bajo su helada superficie. Y sí, Júpiter tiene anillos. Aunque tenues y principalmente formados por polvo, tiene su propia historia. Desde 1973, nueve naves espaciales, como en la pionera Pioneer 10 y la exploradora Juno, han desvelado los secretos de Júpiter, revelando sus anillos, tormentas y lunas. Así, Júpiter con su majestuosidad y misterio, sigue siendo un faro celeste que cautiva a exploradores y soñadores.